Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital luego de que terminara con algunas lesiones después de chocar por alcance por el conductor de un vehículo marca AVEO. Según comentaron los elementos de tránsito, los dos circulaban de sur a norte sobre el boulevard venustiano Carranza y cuando llegaron al puente Campanares, la conductora se frenó para evitar chocar, por lo que el vehículo AVEO no alcanzó a detenerse y terminó impactándosele por alcance. Para médicos de Cruz Roja acudieron al lugar quienes atendieron a la conductora que fue trasladada a un hospital, mientras que el personal de tránsito detuvo al conductor responsable para ser puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de que pague por los daños causados y lesiones.